Y es que recientemente el presidente de los Estados Unidos, Joe Sleepy Biden, salió nuevamente a dar un discurso, de esos discursos patéticos, como loquito en trance, de esos que entran en crisis, y Sleepy Biden decía, no podemos dejar que Rusia gane la guerra, no podemos dejar que Rusia gane la guerra. Repitan conmigo, Rusia no va a ganar esta guerra, viendo directamente a la cámara, o sea, de un nivel de locura, Sleepy Biden, no sé si por ahí ustedes lo vieron, es un discurso en donde dice, porque si Rusia quiere que movamos nuestras fronteras, si Rusia se atreve a meterse una, una, decía Sleepy Biden, una sola vez. Entonces no nos va a quedar más remedio, más que hacer que las tropas de Estados Unidos ingresen. Yo dije, no, 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 este señor es de verdad bélico, 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 no como los narcocorridos belicosos mexicanos, no, 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 este señor es bélico, bélico, bélico. Diciendo pues que Rusia iba a saber lo que era enfrentarse con soldados estadounidenses. Y yo digo, a ver, si todo este teatro, si todo este teatro se trata de evitar una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia porque implicaría una tercera guerra mundial en términos nucleares, ahora don belicoso Biden, belicoso Biden, Nerón Biden o Sleepy Biden, porque ese cabrón se la pasa durmiendo todo el tiempo y nada más despierta para decir, no vamos a dejar que Rusia gane, hay que meterle más dinero a Ucrania, no permitiremos que Putin se salga con la suya. ¿Querrá que se enfrenten soldados rusos con soldados estadounidenses? Ahí sí se va a topar con su propia suerte. O sea, y luego se vuelve a dormir y luego otra vez como que despierta, dice buenos días, se le va el rollo y luego se vuelve a dormir y despierta. Y otra vez, repitan conmigo, Rusia no puede ganar esta guerra. Joder, pura guerra en la boca, pura guerra y presupuesto para guerra, guerra y más guerra. Entonces, tremendo. Dice por aquí nuestro amigo Andrés, Andrés 10V, dice, curiosamente la prosperidad finlandesa se debe en buena parte a su estatus de neutralidad después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora de verdad están comidos de la cabeza. Están completamente comidos de la cabeza. Miren ustedes este discurso que daba recientemente Joe Sleepy Biden, porque habrá quien me diga por ahí, oye, profe, no exageras. No, no, no pones al pobrecito Biden en un papel que no, o sea, no es tan bélico como dices, profe. O sí, bueno, ustedes juzguen. O sea, a ver, es Estados Unidos el que va a la frontera con Rusia y dice, Putin no se va a detener, Putin va por toda Europa, no se va a detener. Si ataca a un aliado de la OTAN, pero es un sinvergüenza porque están ahí, ahí, al ladito de Rusia, llevando tropas con una deuda gigantesca que está pagando en este momento más dinero por los intereses gigantescos de esa deuda monumental. Y este señor solo piensa en evitar que Putin gane, pero en realidad es que no es que Putin le gane a Ucrania. Ucrania la derrotan en tres días. Es a Estados Unidos y toda la inversión multimillonaria que ha hecho en territorio ucraniano y a los europillos que les ha quedado claro que efectivamente sin esto no, 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 no pasarían. Vean ustedes, vean ustedes. Sleepy Biden picándole las costillas al oso y luego dice, miren cómo el oso reacciona. Putin no se va a detener ahí. Si continúa, si luego ataca a un aliado de la OTAN, bueno, nos hemos comprometido como miembro de la OTAN. Vamos a defender cada pulgada del territorio de la OTAN. Entonces dice, fíjense, tendremos algo que no buscamos. Joe Sleepy Biden, que tiene el país más endeudado del mundo y tiene una crisis de seguridad en Estados Unidos porque todos los días hay balaceras por todos lados y ha sido incapaz de revertir la segunda enmienda constitucional y que va y se pone ahí al ladito de Rusia provocando a Rusia. Dice, entonces, si Rusia se atreve a atacar a alguien de nosotros, tendremos algo que no buscamos. Nótese que es algo que no están buscando. Nada más le han movilizado tropas en todos lados, en República Checa, en Alemania, en Finlandia, en los países bálticos, 12 mil tropas en Polonia. Pero Sleepy Biden dice, nosotros no buscamos eso. ¿Cómo se te ocurre? No, no, no sean ridículos. Nosotros no buscamos nada de esto. Venimos aquí a proteger a nuestros amigos de la OTAN, pero no, no queremos enfrentarnos a Rusia. Tendremos algo que no buscamos, dice Joe Biden. Ojo con este dato. That we don't seek. We don't seek. And that we don't have today. And that we don't have today. No tenemos hasta ahora. Ojo con esto. Lo que no tenemos hasta ahora es... American troops fighting Russian troops. American troops fighting Russian troops. Es decir, tropas de Estados Unidos enfrentándose a las tropas rusas. American troops fighting Russian troops if he moves into other parts of NATO. Si se atreve a moverse en contra de otras tropas de la OTAN. O sea, no, pues lo bueno es que no está buscando nada, ¿eh? Lo bueno es que no está buscando pleito. Lo bueno es que no está buscando problemas. Y aún así tienen un montón de tropas estacionadas en Europa. Buena parte de ellas cercanas a las fronteras de Rusia. Y ahora que Finlandia se abre de piernas, digo, se abre los brazos. ¿Sí dije se abre de piernas? No, no, no. Quise decir que Finlandia abre los brazos en el nombre de la defensa. Porque dice, Estados Unidos viene a defendernos de la guerra híbrida que nos están haciendo los rusos. Los malvados rusos. El abuelo Sleepy nos viene a decir. Pero es que no es algo que nosotros estemos buscando, pues. Es nada más la seguridad de nuestros aliados. Eso sí, vamos a defender. Vamos a defender cada pulgada del territorio de la OTAN. Entiéndase, de Estados Unidos. Del territorio de Estados Unidos. No, 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 cabrón. Lo bueno es que no estás buscando bronca. Pobre de nosotros donde sí esté buscando problemas. Y escuchen cómo cierra. Vean la carita maniático. Dice, las votaciones de ahora serán recordadas durante mucho tiempo y serán historia. Y la historia los va a juzgar duramente. Aquellos que dan la espalda a las libertades. No podemos permitir que Putin se salga con la suya. No podemos permitir que Putin gane. Y luego dice, Como si estuvieran cantando una canción. No, no, no. Yo mejor me río por no llorar o por no cabritarme, señores. Por no cabrearme, como dicen mis amigos de España. No me quiero cabrear, joder. Oye, qué bueno que no está buscando problemas. Pero además está dando un discurso solemne. Está dando un discurso... Un discurso serio, formal. Y luego, repitan conmigo. No podemos dejar que Putin gane. Repitan conmigo. Como si estuvieras cantando una canción. Como que estuviera... Y luego viene a decir... No, no, no. Repitan conmigo. No podemos dejar que Putin gane. Como de verdad es un mundo distópico. Un mundo distópico increíble. En el que vienen a decirnos... No queremos problemas con Rusia, eh. Y va y se le pone ahí. Ahí, al ladito. Pero no queremos enfrent... Es que no buscamos algo que no tenemos ahorita. Que son a las tropas de Estados Unidos enfrentándose con las tropas rusas. Oye, pero es que los rusos se metieron aquí en Canadá. ¿O por qué dices que te amenazan la seguridad a ti? ¿En qué te están amenazando? ¿Están en la frontera con Canadá? ¿Están en la frontera con México? ¿Están en el Golfo de México con un portaaviones nuclear? ¿O ya sé, están en las aguas internacionales del Pacífico? ¿De la costa Pacífico? Pero, literalmente, en el límite de tus aguas internacionales. De tus aguas estadounidenses. No, no, no. Hasta eso que no. Es que estamos ahí en Finlandia. 15 bases militares. 15 bases militares. Tenemos a 12 mil soldados ahí en Polonia. Pero, 35 mil soldados en Alemania. Pero, pinche Putin. Que no se atreva. Que no se atreva. Porque le caemos a palos. Y aquí en Estados Unidos... Make no mistake. No se equivoquen. History will judge you. La historia te va a juzgar. Dice Sleepy. Si no haces lo que yo digo. Y si no te vas al infierno conmigo en una guerra contra los rusos. Porque, jejeje. Putin se las anda buscando. Y si nos busca, nos encuentra. Así, joder. Pero es que Putin no está en Canadá. Ni Putin está en México. Ni Putin está en el Pacífico. Ni Putin está en el Golfo de México. Ni en las aguas del Atlántico. Interrumpiendo tus barcos. Tu cadena de suministros. Amenazando tu espacio aéreo. No es Putin el que está acá. Con bases militares. En esta área de América. América entendida como continente. Es Sleepy el que está directamente llevando tropas para allá. Y todavía se atreve el muy cínico a decir. Made no mistake. No podemos permitir que Putin gane. Venga, venga. Todos, todos. Repitan conmigo. No podemos permitir que Putin gane. Muy al estilo hollywoodense. Yo me imagino que cuando Vladimir Putin se sienta en el cuarto de guerra con sus generales, con la gente del Kremlin, con sus asesores, sus expertos en informática. Cuando se sientan a ver este tipo de videos, este tipo de discursos y analizarlos. Yo creo que Putin se ha de morir de risa. O sea, se ha de carcajear, pero en serio. No, una cosa tremenda. Y al mismo tiempo de decir. Qué cínico es mi contraparte Sleepy Biden. Qué cínico que venga a decir eso. Porque. Es el mundo al revés. Un Sleepy Biden con sus tropas ahí cerquita de Rusia. Y diciendo que Rusia es el que le amenaza. No al revés. No está Rusia ni en Cuba, ni en México, ni en Canadá. En el Golfo de México, en el Atlántico, en el Pacífico, en el continente. Es al revés. Y todavía este cínico se atreve a decir. Make no mistake. Una manera de tensar al mundo. Una manera de llevar a la histeria. Pero eso sí, lejos de su territorio. Ahí en Finlandia. Que ese. Esos hermosos paisajes de las auroras boreales. De pronto se conviertan en auroras boreales. Por una detonación nuclear. Eso es lo que están buscando. Es tremendo. O sea, tremendo. No sienten el menor. La menor empatía. Por Finlandia. Pero parece ser que Finlandia tampoco siente la menor empatía por sí mismos. Miren, o sea. Finlandia que ahorita de manera natural goza de esto. De las auroras boreales allá en el polo norte. De pronto puede tener un escenario como este. Pero por armas nucleares. Porque una guerra entre rusos y estadounidenses. Como la pinta Sleepy Biden. Como lo amenaza cada vez más desvergonzado. Se vería más o menos así. Nada más que todo radiado. Entonces, de ser un paraíso Finlandia. Pues, los estadounidenses le quieren hacer un campo de batalla. Con consecuencias terribles para la especie humana. Con consecuencias terribles para la especie humana.